Es una empresa que lo que hace es buscar financiación para pymes y autónomos, entonces a través de la página web publicamos las diferentes vías, tanto públicas como privadas, que tenemos, con un lenguaje muy claro y muy sencillo para que cualquier persona lo pueda entender y facilitamos el trámite de que el autónomo o una pyme tenga que ir al banco, nosotros vamos por ellos para facilitarles todo el trámite. Eso es en resumen general la empresa.